Un informe publicado por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala asegura que en este país se ha venido agudizando una crisis de Estado y que el país está en presencia de un quiebre histórico y en el centro de una encrucijada política. En esa disyuntiva continúa el informe de la organización, se debaten aquellas fuerzas que están a favor de la transformación de las viejas, violentas y corruptas estructuras enquistadas en el Estado guatemalteco y aquellos actores que buscan retomar el modelo clientelar y de privilegios de una pequeña pero poderosa élite económica. Esta ONG guatemalteca registró las 483 agresiones en 2007 entre las que hay 42 aperiodistas además de 160 actos de criminalización. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala advirtió en enero de que persistía la falta de respeto a los defensores de los derechos humanos con un discurso y actuación que muestra el odio y desprecio hacia ese colectivo cuya lucha de derechos y libertades fundamentales se descalifica. El informe asegura que se utilizan redes sociales y medios de comunicación en los que se difunde un discurso de contenido racista, sexista y patriarcal dirigido también contra quienes buscan justicia por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil guatemalteca entre 1960 y 1996, ya que muchos de los que cometieron tales hechos aún son parte de estructuras de poder vigente. En ese sentido, la Procuraduría de los Derechos Humanos expresó su preocupación porque el Estado de Guatemala hasta la fecha no ha formulado una política específica en materia de educación sobre derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.